Tenemos más información este domingo, los fiscales del equipo especial Lavallato y los procuradores Addoq viajarán a la ciudad de Curitiba en Brasil para ultimar detalles del interrogatorio a Jorge Barata. El ex superintendente de Odebrecht en el Perú responderá este 23 y 24 de abril a las preguntas sobre las investigaciones fiscales de la carretera interoceánica, el metro de Lima, la campaña por el no a la revocatoria de Susana Villarán y el llamado Club de la Construcción. En simultáneo, los fiscales también interrogarán en reserva a ex directivos de otras constructoras brasileñas. La empresa OAS en estas diligencias no participaría la Procuraduría Addoq.